La polémica ya está instalada por los Estrella de Mar El 11 de febrero se entregarán los premios en Mar del Plata, y hay más de 250 obras inscriptas. Laurita Fernández será la conductora y la decisión generó polémica. Las ternas aún no se conocieron, pero ya se sabe que la conducción estará a cargo de Laurita Fernández, la artista que encabeza su hogar, el espectáculo más visto de Mar del Plata según ADET, Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. Esta designación ya generó algún tipo de especulaciones sobre Laurita y su ex, Federico Valo un posible cruce con Barbier Vélez o Nazarena Vélez. La designación del co-conductor se sabrá en las próximas horas. Según informó Infobae, Federico Val ya anunció que no huirá, para evitar el encuentro con Nazarena. Por su parte, Barbier Vélez dijo que irá si ella está nominada o la obra en la que está, derechas. ¿Qué pasa si Nazarena Vélez se presentó un recurso judicial para poder ir al premio? De esta manera se adelantó a Fede y ella puede ir mientras que Vald no podría ir. La polémica ya está instalada por los Estrella de Mar. La polémica ya está instalada por los Estrella de Mar. Las ternas aún no se conocieron, pero ya se sabe que la conducción estará a cargo de Laurita Fernández, la artista que encabeza su gar. El espectáculo más visto de Mar del Plata según ADED, Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. Esta designación ya generó algún tipo de especulaciones sobre Laurita y su ex, Federico Val o un posible cruce con Barbier Vélez o Nazarena Vélez. También en Mar del Plata quieren que a la bailarina la acompañe una figura de esa ciudad, como dice el Estatuto del Premio. ¿Qué pasa si la designación del co-conductor se sabrá en las próximas horas? Según informó Infobae, Federico Val ya anunció que no huirá, para evitar el encuentro con Nazarena. Por su parte, Barbier Vélez dijo que irá si ella está nominada o la obra en la que está, derechas. ¿Qué pasa si la designación del co-conductor se sabrá en las próximas horas? De esta manera se adelantó a Fede y ella puede ir mientras que Vald no podría ir. La polémica ya está instalada por los Estrella de Mar. El 11 de febrero se entregarán los premios en Mar del Plata, y hay más de 250 obras inscriptas. Laurita Fernández será la conductora y la decisión generó polémica. Las ternas aún no se conocieron, pero ya se sabe que la conducción estará a cargo de Laurita Fernández, la artista que encabeza su hogar, el espectáculo más visto de Mar del Plata según ADE, Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. Esta designación ya generó algún tipo de especulaciones sobre Laurita y su ex, Federico Valo un posible cruce con Barbier Vélez o Nazarena Vélez. También en Mar del Plata quieren que a la bailarina la acompañe una figura de esa ciudad, como dice el estatuto del premio. La designación del co-conductor se sabrá en las próximas horas. La designación del co-conductor se sabrá en las próximas horas. Según informó Infobae, Federico Val ya anunció que no huirá, para evitar el encuentro con Nazarena. La designación del co-conductor se sabrá en las próximas horas. Por su parte, Barbier Vélez dijo que irá si ella está nominada o la obra en la que está, derechas. . Nazarena ya presentó un recurso judicial para poder ir al premio, de esta manera se adelantó a Fede y ella puede ir mientras que Val no podría ir. . La polémica ya está instalada por los Estrella de Mar. . El 11 de febrero se entregarán los premios en Mar del Plata, y hay más de 250 obras inscriptas. . 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 Según informó Infobae, Federico Val ya anunció que no irá, para evitar el encuentro con Nazarena. . 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